A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de afrí, a ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mis respetos señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible A ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común, como las margaritas Siempre en mi poca presencia constante En mi mente Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Mamá, esto es para ti Fue la primera voz Que susurró mi nombre Fue la primera mano Que rozó mi piel Percibí su ternura Aun estando en su vientre Sabía que me amaba Sabía que me amaba antes de nacer Con esper y paciencia cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella para ser para mí Mi dolor se calmaba Si estaba en sus brazos Me abrigaba en su pecho Y me hacía dormir Y ahora que ha pasado el tiempo Y que he vivido tanto Es que puedo entender Que he tenido mil amores Y si nada compara con esa mujer Amor de madre Que no guarda rencor Y que no olvida Que daría su alma y su vida Sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de madre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo Que quiero decir Que mi canto es para ti Te amo mamá Hoy te veo cansada Tal vez por los años Hoy yo veo en tus ojos Que aún crece el amor Y si hago algo mal Nunca falta un regaño Para ti soy la niña Para ti soy la niña Que nunca creció Y ahora que ha pasado el tiempo Y que he vivido tanto Es que puedo entender Amor de madre Que he tenido mil amores Y si nada compara con esa mujer Amor de madre Que no guarda rencor Y que no olvida Que daría su alma y su vida Sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de madre Amor de madre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo Que quiero decir Que mi canto es para ti Hoy quiero que escuches algo Que quiero decir Que mi canto es para ti En honor a ti Es mi canción Es mi canción Por las noches de desvelo Por aquellos días negros Que tú nos llenas de luz En honor a ti Abro mi corazón Te agradezco por mi vida Por luchar todos los días Para que mi rostro Dibujara una sonrisa Quiero reconocer Que desde tu pecho Alimentaste mi alma Mi cuerpo Y mi ser por completo Y tú eres mi reina La doctora, mi maestra, mi juez Quien libera mis tristezas Quien libera mis tristezas Y tú eres mi reina Quien me enseñó a caminar Y a luchar Hasta cruzar la meta Y por qué no presumir Que eres la mujer perfecta Y por qué no presumir Porque madre sola lluna Y como la mía, ninguna Quiero reconocer Que desde tu pecho Quiero reconocer Alimentaste mi alma Alimentaste mi alma Mi cuerpo Y mi ser por completo Y tú eres mi reina La doctora, mi maestra, mi juez Quien libera mis tristezas Y por qué no presumir ¿Es la mujer perfecta? ? porque madre sola es chula, y como la mía, mi nora, mi nora. Ana Eufrasia Lemus de Galvez fue una mujer que amó y sirvió a Dios con todo su corazón. Fue una mujer guerrera, amorosa, bondadosa, una mujer sabia y temerosa de Dios. Fue honesta, perseverante, una buena hija, esposa, madre, abuela y amiga. Se dedicó a su familia brindando enseñanzas y valores inquebrantables, con cualidades hermosas que inspiraron a todos aquellos que la conocieron. Música Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso Que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser, solo ser, un ser contigo, te quiero ver en el querer para soñar. Música Que en la dulce sensación de un beso mordelo quisiera Música Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti, compañeros en el bien y el mal, Ni los años nos podrán pesar, amorcito corazón, serás mi amor. Música 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 Música